de Death Juguetes Niños, ¿os habéis puesto ya el pijama? ¡Sí! Pero Luke, chiquitín, te vas a morir de calor con este pijama. Ya no es tiempo, estamos en primavera. Pero es que me ha dado así como un fresquillo y he dicho, mira, ponte a un app para dormir. ¡Ay, Luke! Vamos a sacar por lo menos esta bufanda y la capuchita. ¡Ay, si es que me da calor hasta a mí! Bueno, piratillas, ahora que ya tenéis el pijama puesto, vamos a cenar. Os he preparado una sopita de verduras riquísima. ¿De verduras? ¡Mmm, qué rica, sushi! Pues sí, es de verduras, pero está muy rica. La he hecho con pistones, esa pasta que tanto os gusta. ¡Ah, sí, sí, los pistones me gustan mucho! ¡Sopita, sopita, sopita! ¡Sí, sí, sopita, sopita! Y vamos a hacer este caldito tan rico de verduras con una zanahoria, un puerrito, un trozo de col, un poquito de perejil y unos garbanzos que tanto les gustan a mis niños. ¡Sopita, sopita, sopita, sopita! ¡Sopita, sopita, sopita! Ahora, en este cazo, echamos un poquito de aceite y pondremos a rehogar todas las verduritas. Un poquito de sal y el perejil y los garbanzos y los garbanzos los pondemos un poquito más tarde. Cuando estén un poco pochas las verduras. Es el momento de echar los garbanzos y a remover un poquito de agua y a esperar que se haga el caldito. ¡Bueno, bueno, bueno! El caldito ya está. Retiré las verduritas, las guardaré para otro día hacer puré y ahora echaremos aquí la pasta de sopa. Para hoy he elegido el pistón. Es que me encanta esta pasta de sopa. Y a los niños también. Y ahora esperar que hierva y se termine de hacer la pastita. ¡Qué olor tan rico! Si pudierais olerlo. Pues ya tenemos la sopita terminada. Fijaros los pistones, ¡qué gordos! Cómo se hinchan con el caldito. Pues nada, apagamos el fuego y les damos la cena. Un bolecito para Sara. Otro para Luke. Y servimos la sopita. ¡Mami! ¡Sara! ¡Luke! ¡Ya viene vuestra sopita! Nos ponemos las servilletas para no mancharnos. Tú también, ¿eh, Luke? Pero si yo ya soy mayor. Bueno, bueno. Un poquito pequeñajo aún eres. La sopita de Sara y su cuchara. La sopita de Luke y su cuchara. Susi, no quema la sopita, ¿verdad? No, no. Ya he soplado. Está estupenda. Vamos, Sara. Tú primero. Está rica, ¿eh? ¡Delicio, Susi! Guau, Susana, esta sopita estaba riquísima. ¿Cómo que riquísima? Es la mejor sopita del mundo. Sopita, sopita. Susi, qué buena estaba tu sopita. ¡Ay, cómo me alegro que os gustara tanto! Pues ahora ya nos vamos a dormir. Vámonos, chiquitines míos. Vamos, chiquitines. Es hora de dormir. Mi pequeña Sara y mi pequeña... ¡Rita! ¿Qué haces aquí? Venga, sal. Como te gusta. Y ahora ponemos a Luke. Susana, ¿Rita va a dormir con nosotros? No, no, a Rita la saco de aquí. Vámonos, Rita. Vámonos. ¿Y podría dormir con nosotros la araña malazaña? Venga, Luke. Ni hablar. Y ahora os voy a tapar con una mantita de primavera. Porque, claro, con este pijama que lleva Luke... Además, que ya no hace tanto frío. ¡Rita! ¡Vamos! ¡Sal de aquí! ¡Que molestas a mis pequeños bebés! ¡Vamos, muchachos! A dormir... Y a tener dulces sueños. Buenas noches, pequeñines. Os quiero muchísimo. Buenas noches, Susana. Buenas noches, Zufi. Ya puedes descargarte gratis la aplicación de los nadurines. Y ven a conocerlos en la página web sorpresasdivertidas.com Recuerda, juega y mima el planeta. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!